¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Estamos aquí en directo, ¿vale? Para el que vea esto resubío y estamos aquí hablando sobre el tema este que está actualidad estos días, ¿no? Y es que se está especulando, ¿vale? No así, no con las palabras exactas de ¡Tiene novia! Pero hay un ambiente así, ¿no? Sobre el tema de que si Antonia Vite era alguna novia y que a lo mejor Marta pues tiene ese ataque de celos, ¿no? O por ahí ponen ahí los tiros y tal, ¿no? Y bueno, Diego también dijo que próximamente Marta pues a lo mejor iba a estallar todo y jugó con esas palabras tanto que tanto nos gustan, ¿no? Y que también nos vienen a los demás, ¿no? Para hacer vídeos, ¿no? Hostia, Diego ha dicho esto, pues ya ve, ya tenemos el día echado, ¿no? Porque sabemos que también es verdad que Diego, tío, es bueno para eso, tío. Primero que tiene mucha información y segundo que moviéndola, pero es un crack, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar aquí una cosa. La gente que confíe en mí bien y la gente que disculpe conmigo, pues también, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Yo tengo que decir varias cosas y lo primero es que aquí me mojo y lo digo aquí públicamente 1 de junio, ¿vale? 1 de junio. Antonia Vite no está conociendo a nadie. 100% seguro. 100% seguro. A nadie. Pero es que no vamos, a nadie. O sea, el que quiera creerse que no, alguna ilusión, tal, a tomar café, a arreglar el mundo, a ir a ver películas allí de 50 sombras de Grey en la casa, lo que queráis. A nadie. ¿Vale? A nadie. Eso es lo primero. Segundo, y Marta, Marta de qué va a estar celosa, si no hay nadie. Todavía está celosa de un fantasma. ¿Eh? Que es Antonia Vite, el del sexto sentido. Que eso lo ve él al niño. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que el niño eso lo ve. ¿Me entendéis, no? O sea, eso es lo primero. O sea, hablo yo por mí. Yo no estoy desmintiendo a nadie, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que luego me empecé a llamar con mierdas de Twitter y que yo he desmentido a esto y he desmentido al otro. Que yo estoy en mi canal y digo lo que yo pienso. De cómo está la cosa y cómo está el ambiente. A nadie. ¿Vale? Lo segundo. Otra cosa que he escuchado por ahí, ¿vale? En Twitter. Cómo que Antonia Vite ya no tenía que ir a casa de Marta porque no tenía ropa, no tenía nada. ¿Vale? La semana pasada estuvo en casa de Marta. Cien por cien. Estuvo en casa de Marta cien por cien, cogiendo las cuatro ropas que tenía y todo el rollo. Y se la ha boleado. O sea, pero es que eso todo el mundo lo sabe. Eso ahora que intentemos darle la vuelta de no, si él no estuvo nunca, que ya tenía las cosas. Estuvo. Estuvo cien por cien seguro. Otra que me mojo yo. Seguro. Cien por cien. Ni novia, ni que no estuvo en su casa. Estuvo. Estuvo. El que quiera discrepar conmigo, yo lo respeto, ¿eh? Porque al final aquí cada uno da su opinión. ¿Vale? Pero estuvo. Y luego ya el tema este de la pregunta del millón. A mí me parece, de verdad. Yo que cada uno haga lo que cada uno diga lo que quiera, tío. Que eso es bonito, ¿no? Pero que yo lea en el Twitter unos tweets. ¿No? Porque en el Twitter sí que lo sigo más porque entro. Vídeos no tengo casi tiempo. Pero que alguien diga, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Porque Marta puso eso inventándoselo de que Antoniavi quería volver con él porque se ha enterado que tiene una nueva novia. Me parto la polla. Así no hablando en plata. O sea, de verdad. Antoniavi fue allí a buscar los cuatro carzoncillos que tenía, los cuatro tejanos que tenía. Lo típico, un abrazo, un beso en la mejilla. Y yo te digo, o sea, y yo me estoy mojando aquí uno de junio y te digo que yo no hablo con Marta, ¿eh? ¿Vale? Porque tengo que hacer un vídeo de un personaje, de una personaje que ronda por aquí que ya me está tocando los cataplines, ¿vale? Y yo te digo que... Y no hablo con Marta, ¿eh? O sea, no hablo con Marta desde marzo, desde que me bloqueó. Pero yo te digo que se fue allí con el rollo, tía Marta, tal, lo intentamos, tal, así, de vez en cuando vengo, tal. Y la otra, que te puede gustar más o menos, que yo, escúchame, que lo del libro, lo del libro, tío, que no, tío, que no puedes poner eso del libro, y más cómo está la sociedad contra este señor, tío. Pero que... ¿Que le ha pedido una oportunidad? 99% que sí. No vendamos aquí la historia de que la Marta se ha inventado esto. Mira, hubo el otro día aquí en el chat, gente que decía, y perdonad por la expresión, porque yo aprendí hace un año y medio cuando el tema de la Marta, que luego le pedí perdón públicamente y por privado, pero hubo unos comentarios en el chat como diciendo, la Marta puede estar zumbada, con perdón de la expresión, ¿vale? Era otra expresión un poco más heavy, ¿no? Loca. Pero bueno, lo digo aquí, Marta puede estar loca, pero no es mentirosa, porque nunca ha mentido. Entonces, yo, las tres teorías, lo digo aquí, que se queda aquí guardado, el tiempo dará o quitará razón. Eso está clarísimo. Antonio Abid no está conociendo a nadie. Marta no puede estar celosa de nadie, porque no existe nadie. Segundo, estuvo la semana 100% allí, 100% allí, cogiendo las cosas. Y Marta no se ha inventado eso porque existe una nueva ilusión de Antonio Abid en Málaga, en Sevilla, donde sea. No. Lo que escribe Marta es tal cual. Y te digo más, porque aquí la gente también se montan las fantasías también. Es que eso... Pero a ver, escúchame una cosa. ¿Qué hay de malo? O sea, yo mi pregunta es, aquí con la gente, ¿qué hay de malo que Antonio Abid esté un mes sin ver a la que era su pareja y vaya allí, la abrace, esto, lo otro, y la eche de menos si quiera volver con ella? ¿Qué hay de malo? O sea, en este conflicto hay dos bandos, ¿no? Porque al final, si yo digo que me creo esa versión, yo no estoy desmereciendo a Antonio Abid, yo no estoy insultándole. Oye, que va al revés, es una persona que, tío, se dan ahí una relación muy intensa y todo lo que tú quieras, pero, tío, que la echo de menos y quiero volver contigo. Y la otra, ha pasado ese duelo y esas dos o tres semanas que parece que se te acaba el mundo que no quieren ni comer y la Antonio Abid como se ha tirado un mey pico que la negó públicamente, pues cuando hay allí a intentar allí otra vez con su dote de seductor y con su guitarra ahí tocando Paco de Lucía, pues la otra la ha dicho, tú, colega, que te vayas con la guitarra para Málaga allí con el tomatito y con toda esta peña que te gusta a ti del flamenco que yo estoy aquí con Omar Montes y de puta madre de fiesta en fiesta. Ya está. Sí, ¿qué es eso? Pues que aquí la gente parece como que es que no hombre, es que si la Marta yo no me hablo con Marta, a mí me tiene bloqueado, que a mí la tiparraca esta dice en un directo que yo soy mala persona, ¿de qué vas a decir tú que soy mala persona yo? Espabila. Tú de que me conoces a mí. Si tienes tres whatsapps míos, los tres whatsapps que tienes míos son diciéndote que te abro yo las puertas de mi casa a ti y a tu pareja y que cualquier cosa que necesite me tiene aquí. Va a decir tú aquí que ¿me entiendes? Fíjate tú. Fíjate tú yo cómo estoy con Marta. Ahora, que yo, que ni existe la novia de Antonio David, no existe, porque no tiene, aparte, tú te piensas que este señor ya, quitando ya, tú te piensas que este tío ahora va a tener ganas de jaleos, que tiene la prensa ahí abajo, que tiene el otro que no, va a tener ganas de jaleos, que no existe, que la semana pasada estuvo 100% en la casa, 100%, 100% buscando sus cosas y hablando con ella y luego el tema este del mensaje, me lo creo 100% a Marta, me lo creo, pero me lo creo porque no es nada descabellado, si es que no es nada del otro mundo, hombre, si en el mensaje pone, ¿sabes? Si en el mensaje pone, si en el mensaje pone, si en el mensaje pone que han sido abducidos por los extraterrestres, pues digo, hostia, coño, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero es que el tío llega allí, hostia, la otra, aire, si es que eso pasa en las relaciones, tío, y más en una relación así tan intensa, a la que una de las partes, que es la que está más enganchada, que en este caso era Marta, tiene ese mes, mes y medio, para abrir los ojos con sus amigas, con sus amigos, con su madre, con su hermano, para arriba, para abajo, parece que se acaba el mundo los primeros días, las primeras semanas, pero a la que tú ves que si te pasa eso, por mucho que venga la otra parte ya, con su rollo, con su barra perfilada, con sus pitillos y tal, ya no tienes nada que hacer, muchacho, y eso es lo que ha pasado, es que es así, pero si es que tampoco me parece, pero si me parece bonito por parte de Antonio David y decir, mira tío, que llevo un mes en Málaga y te echo de menos, cariño, vamos a intentarlo, pero si es que no es nada malo, ¿qué te piensas? ¿Que es una deshonra? Que Antonio David te haga un directo y diga, me ha rechazado a Marta, qué feo eso, no es ninguna deshonra, coño, ¿sabes? ¿Me entiendes? Aquí se queda, aquí se queda guardado, chavales, 1 de junio, si en las próximas semanas o meses yo vuelvo a decir, claro, escúchame, yo digo aquí 1 de junio que no tiene pareja Antonio David, a ver si sale en agosto con una tía, no me vengáis con historias, pero que no tiene nada, que estuvo en su casa y que la ha pidido para volver, total, 100%, 99%, pues también me puedo equivocar yo, ¿no? Al final. Emilio, gracias por llevar 17 meses, hermano, el caso es que le da publicidad a todo. Bueno, a ver, sí, va a ver, sí, le da publicidad a todo, Emilio, sí, claro, y, bueno, yo qué sé, tío, al final, yo, Emilio, tú sabes perfectamente que a mí una de las peleas porque Marta me tiene es cuando las sudaderas indestructibles por yo criticar que la tía no tenía ni puta idea de cómo gestionar las redes sociales. Caris perdona, lo único malo es que con la mujer que quiere volver es la misma que ataco públicamente a su hija, eso es lo único eso es lo único malo, yo no la ataco solamente a la madre, ahora también a la novia. A ver, pero Marisa, Marisa Kragenbull, también, también dijo, también estaba la Rocío Flores en, en, ¿cómo se llama? En Ana Rosa y dijo, cuando le dijeron de broma, ¿te vas a comer una paella con Marta Reyes? Y la tía, no, estaba muy enfadada y al final cedió y estaban en el Starlight de Málaga las dos abrazas, ¿sabes lo que te digo? Al final, pues esto es lo mismo, al final, sí, vale, ha dicho esto públicamente critiqué, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? O sea, pero, pero yo la critiqué, si, si para mí la, la mayor cagada de, de haberse separado fue exponer a la hija, pero que al final pasa un mes y baja el tono y tú que sabes si se han hablado, nadie sabe si Rocío ha hablado con Marta y la ha pidido disculpas, es que, ¿me entiendes? Marta la ha pidido disculpas a Rocío, pero bueno chicos, que aquí, yo, mi opinión, eso, 99, ni está con nadie, estuvo en su casa y quería volver con ella, ahora, si luego hablamos de más cosas, pues, lo hablamos.